Estamos en el barrio San Jorge, seguimos con la directiva de nuestro intendente Juan Andreotti de seguir cuidando a los vecinos. Estamos haciendo un operativo integral, fumigación por el dengue, sanitización y desinfección por el tema del coronavirus. Estamos tomando temperatura, asistiendo a todos los vecinos y tomando datos a dónde se dirigen a trabajar para tener una idea de cómo se va moviendo el barrio. Estamos utilizando, como siempre, cloro y amonio cuaternario, que son los dos elementos químicos que matan la bacteria del coronavirus. Esta ocasión es la primera vez que ya nos metemos a los barrios a tomar temperatura para que nuestros vecinos se queden tranquilos, que el municipio lo está cuidando. Solamente le pedimos que colaboren, distancia social, uso de barbijo y limpieza en forma constante, como indican las autoridades sanitarias.